Cuando comes ramen instantáneo, uno no es suficiente y dos son demasiado, pero creo que encontré una solución. Y este video, que según si le echas un huevo al caldo del ramen, queda algo súper delicioso y que te va a llenar por completo. Así que le puse un huevo al caldo y lo revolví bien. En el video, el calvito no dijo cuánto le debes poner, pero yo le puse dos minutos y medio y a rezar. Ahora sí, el momento de la verdad. Bueno, aquí está. En estética parece vómito, pero la verdad no huele mal. Así que vamos a ver qué onda. ¡Salud! No sabe mal. Creo que con 30 segundos más en el microondas hubiera quedado muy bien. Pero el huevo se complementa bastante bien con el caldo. Creo que este hack sí funciona. Le doy un 7 de 10.